Presentamos el show de Silvio, gracias a... Perdóname, perdóname, yo te amo Perdóname, perdóname, yo te amo Perdóname, perdóname, yo te amo Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales Está en el show de Silvio y mamacita, esto sí está bueno Bueno, hoy estoy nervioso Porque la cantidad de estrellas que tengo aquí en este estudio es algo increíble Hablar de esta agrupación es algo para mí muy importante Porque esta agrupación logró marcar un precedente en la música dominicana A nivel de arreglos, a nivel de colores musicales, hizo su gran aporte A nivel de la visualización del frente de orquesta También logró impactar de una manera increíble Para el show de Silvio es un honor Tener a los integrantes de un reencuentro Que está sucediendo en la República Dominicana Musical Y que será conocido a nivel internacional El show de Silvio presenta El reencuentro artillado Y aquí en el estudio tenemos a Robertico Laguira, el guayo Remy la melaza La bella y hermosa Laurita Serrano El maestro, el científico del merengue Joan Minaya La que está buena, la que me gustaba de la artillería Tengo que me gustaba porque el Jeffrey me dijo algo Y el cantalindo, uno de los mejores intérpretes de la música dominicana Dicho por Fernando Villalona, por Gaby Arias, por Alex Bueno El cantalindo ¡El Jeffrey! ¡Ay mamacita! ¡Eso sí está bueno! ¡Es la ruñería! ¡Póngase la fría! ¡Póngase! ¡Alga una! ¡Póngase la fría! ¡Quítate la fría! ¡Pángase! ¿Para donde me voy y te muere? ¡Para donde me rumuma fría! ¡En esquinas doy a Mercedes! ¡De aquelón me adivinan! ¡Pándote le finю! Y soy yo ¡Y solo yo! El que te llama siempre que te va La triste río la lloraba cuando el marido murió Ella dice que se enferma y quiere que la cure yo Ella dice que se enferma y quiere que la cure yo Un cariño especial Invisible anhelo De tener la sala El Pipo ¿Qué? No, pero para hacer esta presentación hay que ser un hombre ¿El qué? No, pero estoy emocionado, Jeffrey El show de Silvio de atrás para adelante y de adelante para atrás Para mí esta entrevista es un reto Porque tener a tantas estrellas juntas aquí me llena de emoción Voy a comenzar contigo, Robertico El guayo, Roberto Guira Es un músico destacado de la República Dominicana Pero quiero decirle a ustedes que la mayoría de los éxitos de Grupo Manía De los sabrosos del merengue, de Joseph Fonseca La ejecución de una de las percusiones de esos temas Es hecha por este gran dominicano radicado en Puerto Rico A quien quiero que le den un fuerte aplauso El guayo, cariñosamente, Robertico Guira Y para nosotros es un honor tenerte aquí Gracias Quise presentarte así de primero porque tú sabes que el público siempre conoce a las estrellas Los que están en el frente Pero a veces los músicos que son los verdaderos protagonistas de los éxitos A veces como que no se los reconocen ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo yo me siento? Mi sueño se me dio De estar con mi compañero de hace 30 años Mi carrera se la debo a ese caballero A Jeffrey Lo que yo soy hoy en día se lo debo a este Al maestro que me da mis cocotazos en los ensayos Agradecido por toda la vida Debo decirlo a todo el público Porque el responsable de que este encuentro Reencuentro artillado suceda en este momento Es idea de Robertico Guira, el guayo Y te agradezco, hermano, esa gran visión que has tenido Porque realmente la artillería forma parte fundamental De la historia del merengue Mi generación Porque hay mucha gente de los 80 y eso Pero ejemplo, la gente como yo Yo tengo 43 años ¿Se me nota? No Ay, gracias, mi oso Mira, 43 años y la artillería la tengo ahí O sea, todos los temas, todos los éxitos y eso Y ver este reencuentro es algo muy especial No sé cómo voy a hacer esta entrevista Porque yo hablo mucho, no dejo hablar nadie Tú sabes, pero vamos a ver Me voy contigo, mi hermano Remy la melaza Que me imagino la melaza Porque tú estabas con azucarado también Muévelo ¿Qué tiene azúcar? ¿Qué tiene azúcar? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Gracias Silvio Me siento bastante contento de estar aquí Compartiendo con toda esta gente bella Gente que aprecio Como el Jeffrey Que sinceramente Para mí uno de los mejores cantantes del merengue Y yo estar aquí con esa estrella Para mí es motivo de honor El maestro Joan Minaya Que lo quiero mucho Mi osote y Laurita y el guayo Este es un sueño que Dios me ha ayudado a realizarlo Y a mí me gusta eso Porque es muy interesante El show de Silvio Podemos lograr conocer Esas figuras Porque siempre te hemos visto Haciendo los coros en la orquesta Actualmente te he visto con Peña Suazo Perfecto, sí Con la banda gorda Te vi en la artillería Te vi con azucarado Una vez tuviste un proyecto de bachata Tuve un proyecto de bachata, sí Sí, entonces siempre he estado envuelto En lo que es la música dominicana Y para mí es un honor Tenerte aquí, de verdad Igualmente ¿De dónde tú eres, mi hermano? Yo soy del sector Buenos Aires de Reyes Era un barrio de músicos Ahí surgieron muchos ¿Naciste en Herrera? No, no nací en Herrera Yo nací por ahí por la José Fabrea Pero me crié en Buenos Aires de Herrera Ok ¿Y cómo tú comenzaste en la música? ¿De una vez te gustó desde pequeño? ¿Cómo fue? O sea, no desde pequeño Ya le da como de 13 años por ahí Yo veía a los hermanos Rosario Cuando salieron, tú me entiendes Y me gustó mucho esa música de ellos Y yo con un potecito comencé a tocar Y a cantar estilo Los Rosarios Y después, más adelante Por ayuda de un gran hermano bailarín Se llama Frank Kimbo Ay, Frank Kimbo, me han hablado de él Sí, un gran bailarín Y coreógrafo también Que pasó por la artillería también Tú me entiendes Ok Caí en la orqueta de Henry García El maestro Henry García Al cual le agradezco mucho ¿Tú estabas en el frente de la orqueta de Henry García? De Henry García Te voy a interrumpir Porque tú sabes que el show de Silvio Jeffrey, ¿cómo es el show de Silvio? De adelante para atrás De atrás para adelante Tú sabes, te tengo que interrumpir Pero esto está bueno, lo tuyo Pero ahora me voy Señores Esta mujer que voy a presentar Para mí tiene un carisma Y un manejo elegantísimo en el escenario Y es importante saber Porque yo investigo Que ella no es una bailarina Que se hizo con las orquestas Sino que viene de estudiar baile Y tiene profesionalidad en el baile Y yo quiero profundizar con ella Para saber cómo llega la artillería Con nosotros ¡Laurita Cerrado! ¡Ahí va, va, Laurita! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Wow! ¡Dometito, momentito! ¡Aquí! ¿Qué pasa eso? Gracias por esa presentación Bueno, primeramente Yo te admiro mucho, Laurita Es verdad, mi amor Yo también a ti Te quiero mucho también Tú sabes que lo de nosotros es No, no hay un cariño especial Pero, yo sé que tú tienes que ver mucho Con este concepto Porque tanto participaste en la artillería Pero también cuando el maestro Joan Minaya Hace su proyecto propio ¡Esa fue mi primera casa! ¡Ajá! ¡Ahí es que surge Laurita! ¡Ahí es que surge! ¡Primero con el proyecto de Joan Minaya! ¡Sí! Ese tema borrachito ¿Eso se grabó con la artillería O con Joan Minaya? Joan Minaya Con Joan Minaya ¿Cómo es que dice el coro? Borrachito 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 ¡Vamos! ¿Cómo te sientes Laurita? Feliz Muy contenta de estar aquí Primero agradecida con Dios Luego agradecida con Robertito De que haya tomado Esa decisión De decir no Y ese reto Porque fue un reto Porque untar aquí Esa estrellita que vemos ahí Pero que una estrellota Así mismo Y aquí Este diamante Creador de muchos éxitos Así es Y a cada uno de mis compañeros Es Una victoria Contentísima De todo lo que se está haciendo Y volviendo a recargar De donde vengo Primeramente estudié baile Ah eso quería saber Estudié baile con Sefina mi niño Luego también tomé clase con Mirito Alvelo Alpasito ¿De donde tú eres Laurita? Yo soy de Herrera De Herrera Del Enriquillo de Herrera Ok desde chiquita ¿Te gustaba el baile? Ah no desde chiquita Yo siempre estaba mi amor Me subía a los vestiditos Montando coreografía Con los muchachitas De una vez Sí yo era así Yo era coreógrafa de chiquita ¿Y qué fue que te puso en una escuela? ¿A qué edad fue que tú comenzaste a estudiar? Bueno la escuela la empecé ya Teniendo 13 años ¿Quién te apuntó? ¿Tú misma o tu mamá? ¿Tu papá? ¿Cómo fue? No mi mamá Porque mi mamá En paz de cáncer Me apoyaba muchísimo Mi papá no quería Que yo estuviera en el baile Ah y ¿Dónde te llevó? ¿A qué escuela? ¿Tú te recuerdas el nombre? Ella Ay mi amor Yo te voy a decir la verdad Primeramente Fue por medio A un bailarín Marino Gómez Que ella hizo los contactos Entonces le dijo Ella tiene talento Para el baile Entonces Marino Me llevó primero A coger unas clases Por allá Por las caobas Que había una escuela de baile Pero ahora Mira Ni que me acuerdo No no pero tú va bien Luego de ahí Empecé con una revista Que él mismo me llevó Tomaba clase En Radio Televisión Dominicana Para ese tiempo Porque en Radio Televisión Dominicana Daban clase de baile Sí Ellos daban la clase ahí Y practicaban No hacer la baile Porque también yo fui bailarina De Mangulina Ajá Claro que sí Ok Tomé clase Con la de eso de la maestra A cargo de Tabárez Robles Raúl Arisa Que eran las personas Encargadas de darnos las clases Que ahí mismo fue Donde Luis Cruciel Se entraba a los estudios De ensayo Y estaba observándome Entonces Él dijo Ven aquí Yo quiero hablar contigo El comediante Luis Cruciel El comediante Luis Cruciel Ok perfecto Y entonces él me dijo a mí Yo quiero Que tú vengas para una orquesta Yo le digo Una orquesta A mí no me gusta Estaba una orquesta de mujeres Me dice ¿Cómo así? Claro porque eso es Es un chimi Y yo no voy con eso A mí no me gustan los chimi Ni los problemas Si yo estoy en una orquesta Tiene que ser de hombre Para demostrarle Que nosotros tenemos La capacidad Y quizá más que ellos Para bailar A su mismo ritmo O quizá más Me dijo No, no, no Es un amigo mío Que está formando un grupo Pero ¿Quién es? El maestro Yo a Minaya Digo Espérate El maestro Yo a Minaya Sí, él necesita dos mujeres Y yo te quiero a ti Entonces En ese tiempo Mi oso también Estaba tomando clase Ahí mismo En Radio Televisión Dominicana Claro Ok Y le dijo Yo la quiero Ella es mi prima Ella es mi prima Ah, tú eres Ustedes son familia Yo la quiero a ustedes dos Ok Entonces Queremos una reunión Yo le digo Ok, pero ¿Para cuándo? Tal día Y ahí nos juntamos Con el maestro Yo a Minaya Perfecto Páramelo ahí Vamos a continuar con esto Porque es un reto que yo tengo Pero esto está bueno Vamos a seguir Ahora le toca el turno Al maestro Al científico del merengue Yo de verdad Le hice una entrevista Maestro Y yo sé que obligatoriamente Necesitamos una segunda parte Porque su historia Es demasiado grande Quiero que le demos Un fuerte aplauso Al maestro ¡Joan Midaya! Fuerte maestro Un honor Tenerlo aquí Lo respeto Y lo quiero Creador de éxitos Para Fernando Villalona Para varios artistas Para los sabrosos Del merengue Que Robertico Guir el guayo Me dice Que Joan Minaya Tuvo que ver mucho Los hijos de Puerto Rico O sea El maestro Joan Minaya Tuvo que ver mucho Con la evolución Del merengue En Puerto Rico No solamente aquí Y también La creación De ese nuevo concepto De la artillería ¿Cómo está maestro? Muy bien Muy bien Gracias Tanto elogio Y siempre agradecido A A tu entrevista A este programa Que tan Tanta persona Lo ve Porque tú tienes Tienes un rating Enorme Gracias maestro Pero usted es responsable De eso Porque usted fue De los primeros Que me dio Mis entrevistas Sí, sí, sí Y usted sabe Que la gente Siempre estará dispuesto A A A A tus órdenes Minaya Quiero Quiero Saludar A todo el público Que de una manera U otra Siempre Te sigue Tú sabes Y Y por esto Me digo también Darles gracias a Dios Por este reencuentro Amén Que para Para mí No es un sueño Porque siempre Yo estoy con ellos Pero reunir A este personal Darles gracias A Robertito Que Que tuvo la iniciativa Y tuvo el coraje La valentía De hacer esto Porque Ni el Jeffrey Había pensado en eso Ni yo Ni Laurita Ni Él dijo No Se puso los pantalones Dijo Yo voy a Hacer eso Y aquí Aquí estamos Así que Entonces Tus órdenes Para contestártelo Todo lo que tú quieras Minaya Y qué bueno Reconocer Si es Esa gran visión De Robertico Guira El Guayo Porque realmente Es algo Bonito Pero también Importante Para el merengue Además de ser Un negocio Tú estás Haciendo algo Que impulsa El género O sea Nos beneficia A todos Minaya Pero Usted sabe El cariño Que le tiene Este país Porque yo A usted Lo veo Muy humilde A Minaya Tú lo ves Con los salseros Su trombón Y el que se yo Y si a Minaya Lo dejan pasar Para adelante Él se roba el show Pero Minaya Como que no le da mente A eso Minaya ¿Por qué usted así? Como que usted Su trabajo Normal Bajo perfil Usted no sabe El cariño Que le tiene la gente Esa es medio sin gracia Y así fue que Dios me Así fue que Dios me hizo Pero usted sabe Que esos temas Sobar el pompón El africano El perro de Juana Cuando usted se para ahí ¡Mina! Y toda esa vaina Que usted hace Usted sabe que Usted tiene sus seguidores Que la gente loca Sí, 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 sí Por lo menos El uno que ganarse Silvio El uno que ganarse El respeto El amor El cariño De toda una nación O naciones Porque A mí me llaman A veces de Argentina Me llaman de Chile De 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 Venezuela De Colombia Centroamérica Tengo muchos admiradores Que me siguen Y Es Me siento Alagado Me siento Sinceramente Agradecido Al darle Todos los días Cuando me levanto Le doy Gracias al Señor Le doy gracias a Dios Por Por haberme Dado la La oportunidad De ser el ser Que yo soy Amén Amable Cortés Bendecido Por la gracia del Señor Todo el tiempo Y yo he visto Que usted Es tan humilde Que usted hasta deja Que le roben Cosas suyas Porque ahí anda Felipeña Que le robó Usted Dice El perseguidor Dice Que Felipeña El perseguidor Va a seguir Felipeña Aquí tengo El verdadero Perseguidor Joan Minaya Que usted opina De que Felipeña Le haya robado Su 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 Nombre Artístico No Yo se lo presté Ah Ok Felipeña Te quiero Mi hermano Ah Si Si Quiero también Mencionar Que En este elenco Está Julián Pero no está Aquí ahora presente Porque Precisamente Hoy está grabando Un video Julián Oroduro Oroduro Si Es parte del artillería Julián estuvo en la artillería Estuvo en la artillería Hizo gira con ustedes No sé Algo así Grabó tres temas También en la producción Y eso es muy importante Él está en el reencuentro Ok Me llamó la atención También otras personas Que yo quería mencionar También está Gerald Que precisamente Cuando yo entro A la artillería Al frente era Jeffrey Nelson Hill Y Gerard Nuevamente Juan Mireya Y la artillería Lo que pasa es que Es uno de Bueno En varios frentes Emblemáticos Gran bailarín Gran coreógrafo Junto a Raúl Cisa Yo creo que Con Peter Cruz De hecho Ahora está con Josie Esteban El primer tema Que cantó Gerard Cuando yo entro A la artillería Porque Ya Nelson Era que llevaba El book insignia Nelson y Jeffrey Ok Jeffrey era La voz La voz Entonces yo dije Yo quiero hacer Algo diferente Quiero Porque son dos cantandazos Imagínate Ok Yo le cedo El tema de mi producción A Gerard La masajista La masajista Que fue el primer tema Así que yo le hice A la artillería Para que tú O sea que Gerard Viene siendo El primer éxito De la artillería En voz de Gerard Cuando yo entro Cuando usted entra Era masajista Perfecto Que estaba en mi producción De Joan Minaya y Orquesta Que vamos a hablar De esa producción Porque me dicen Que de ahí También salió el tema Y soy yo Y soy yo El pompo El pompo Que usted se lo dio Al Jeffrey Al Jeffrey No Soy yo Se lo dio yo Al Jeffrey Ok Está bien Y es verdad Ahí hay un Un liguito Con ese tema Y escúseme Usted sabe que el show De Silvio es así Yo no me aguanto Siempre se habla ¿Quién es el arreglista De Soy yo? Alguien me dijo No es Joan Minaya Y yo decía Joan Minaya Y me estaban discutiendo Usted me puede decir ¿Quién es el arreglista De Soy yo? En ese entonces Palmer estaba en mi orquesta Joan Minaya El gran compositor dominicano Palmer Hernández Sí, Palmer La verdadera del frente Era Néstico Manny Contreras Y Néstico Ok Néstico tenía una voz Parecida a la de Jeffrey Más o menos Ok Y ese arreglo es De mi compadre Ramón Orlando Que me lo regaló ¿De quién? Yo le No, no, pero espere Un momentito Esto no lo sabe nadie La composición es De Palmer Hernández De Palmer Hernández Entonces Yo le digo Compadre ¿Cuánto usted me hace Un arreglo? Porque yo quiero tener También Esa variante Dentro De mi orquesta Sí Y me lo regaló De Ramón Orlando Aunque yo le hice Ciertos cambios Ok Y entonces una combinación De Ramón Orlando Y Joan Minaya Este servidor Sí Compositor Palmer Hernández Intérprete El cantalindo El Jeffrey Sí Para mi maestro Es uno de los merengues Más lindos De la historia dominicana Y soy yo Lo felicito Bueno, pero parémoslo ahí Usted sabe que yo interrumpo Soy maleducado Pero yo soy Si yo No, no, no No, no, no No, 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 Miguel Miguel Ortega está con nosotros Miguel, yo no soy locutor ni nada Yo un freco que me metí a esta vaina Bueno, ahora vamos a presentar Una mujer Una artista Que yo entiendo que tiene un dominio Y un don muy especial Porque ella logró Ser una pareja perfecta Tanto con Laurita Cuando estuvo con Joan Minaya Y también cuando tuvo que compartir con Jacqueline Siempre logrando una química perfecta Una mirada sexy Una mujer hermosa Que yo sé que muchos hombres soñaron con ella Con nosotros La bella Miosotti de León ¡Ay mamacita! ¡Qué cosita bueno! Miosotti, háblame de ti Ah, tú quieres saber mucho Ay, pero tú no te imaginas No yo, el país Bueno, ¿qué te digo? Estoy muy contenta Antes que todo dándote las gracias Por permitirnos estar en tu programa Y felicitar aquí a mi hermano Mi amigo Mi todo El Guayo El Guayo, tremendo Por este homenaje Porque esto es un homenaje También para Nelson Gil Quiero que sepa ¡Ay, amén! Fuerte aplauso para Nelson Gil Con quien quiera que esté ¡Wow, Miosotti! ¡Qué bueno que tú lo mencionas! Porque realmente hizo un gran aporte a esta orquesta De verdad que sí Y en este momento no hace mucha falta Pero sabemos que está descansando al lado del Señor Y me siento muy feliz, muy contenta Porque realmente para mí es un privilegio Un placer ¿Qué te digo? Volverme a reencontrar con mis compañeros ¡Qué bueno! En verdad, estoy muy halagada Tú sabes que yo siento algo especial en ti Porque yo sé cómo son las mujeres Yo siempre he trabajado con mujeres en orquesta y eso Y sé que las situaciones a veces son complicadas Sí Pero en televisión lo que uno ve en los videos Es que siempre había una química buena contigo Porque, por ejemplo, si veo el frente Tú y Laurita se ven una química bien Quiero que sepas Silvio que es tremenda Mi prima, mi hermana, mi todo, mi consejera, todo Es que desde pequeña, desde que estamos más jovencitas Estamos juntas Antes de yo iniciar con el maestro Porque empecé con él Y le doy las gracias porque me enseñó muchas cosas En mi trayectoria Yo empecé con Laura En una revista, Fuego del Caribe Donde iniciamos ahí, compartimos todo Eso ya tú sabes ¿De dónde tú eres? Yo estoy de aquí, de la capital De la capital, perfecto Y también hay muchos videos y vivimos eso Miosotis y Jacqueline Exacto Y entonces veíamos una Jacqueline destacándose Pero tú siempre te veías también al mismo nivel Y como que nunca se vio Como que tú querías brillar más que ella Tú hacías tu trabajo, pero te veías igual que ella Y lograr eso no es fácil Sí, gracias a Dios siempre tuvimos buena química Ella y yo Y nunca tuvimos problemas De hecho, ella y yo somos comadres ¿Cómo? Sí Pero siempre, o sea, nunca tuvimos un conflicto ni nada de eso Nos llevamos muy bien Ay, qué bueno No debo editar eso, Robertico Yo puedo dejar Minaya, no puedo editar eso Yo puedo dejar No, porque aquí nadie tiene problemas con Jacqueline Un saludo para Jacqueline, la queremos mucho Yo que me puse de fresco Dije que tú te sabes Para que la gente hable de reencuentro Pero hay cariño Sí, pero como se va a editar Te quiero decir algo No se va a editar, esto es lo que va a editar Ok, ok Quiero que quede bien claro Que en ningún momento En ningún momento no estoy trabajando con ella tanto como Minaya Porque en ningún momento como Minaya también Yo, aparte de mí soy Pero espérate ¿Tú no quieres decirlo en el aire? Eso está bonito Hay que decirlo Pero tú estás diciendo algo importante Dale el micrófono Si tú quieres que yo lo edite Yo lo edito Pero dilo Porque No, dale para atrás de nuevo Ok Quiero que quede bien claro Que en lo que estuvimos Trabajando en la orquesta de Yo a Minaya Porque también Jacqueline estuvo conmigo con Yo a Minaya En un momento dado Que ella sale de la artillería Viene conmigo donde Minaya Mi Osoti estaba con Mayra Creo que era, ¿verdad? Mayra Jefferson Sí Mayra Bello Luego, cuando yo salgo del grupo de maestro Voy a la artillería Luego Mi Osoti se va a Puerto Rico Jacqueline y yo trabajamos juntas Es verdad, sí Incluso una vez yo llegué a ver un frente con Reynor Sosa Tony Arias También, Tony Arias Exactamente Y después estaba Walker Y otro muchacho que fue lo último Yo era de la artillería Cuando la artillería se desaparece Se desbarata Pero lo que quiero que quede bien claro Es que en ningún momento Tuvimos ningún tipo de conflicto Todo lo contrario Nos llevamos bien siempre Nunca hubo un problema Nunca hubo un problema entre nosotras Nunca O sea, hubo una buena convivencia Tanto profesional como en lo personal Excelente Quiero que quede claro eso Muy bien, me gusta eso Sí, se nota la sinceridad con la que hablan Bueno, mi Osoti Te tengo que interrumpir Porque en este momento Voy a presentar A uno de los intérpretes De la República Dominicana Considerado como una de las voces más lindas Respetado por los grandes Tiene un público que lo ama Y que lo quiere Y para mí Es un ejemplo a seguir Debido a que ha sabido crecer Con trabajo y disciplina Un fuerte aplauso para el cantalindo ¡El Jeffrey! ¡Ay mamacita! Lo que más me gusta del Jeffrey Aunque el Jeffrey se hace El Jeffrey es un personaje Es tu humildad Realmente Primeramente, la gloria a Dios Amén Dale las gracias porque si estamos aquí Es porque Él nos ha cuidado Gracias a Roberto Que yo creo que fue la primera persona Que él llamó para hablar del encuentro Y Roberto es muy especial para mí Es mi hermano Nos criamos juntos Está en la música Gracias a Dios Y después a mí Yo hice un talento en él Y lo llevé a la artillería A Joan Minaya Que me enseñó La humildad que me caracteriza Mira, ella me enseñó muchísimo Me daba mucho consejo Bueno, yo le cargaba el trombón a Minaya Porque yo soy un admirador de Joan Minaya De su música Bueno, de hecho Yo estando en la artillería Yo soñaba Yo creo que tengo una Algo especial De visión De clarividencia Porque Cuando yo pienso algo Se da Dios me lo concede Y yo soñaba Que Minaya estuviera aquí Porque en verdad Yo no soy merenguero Yo te lo dije Sí, en la entrevista Yo soy más rockero Pop Baladista Bolerista Entonces, como Minaya Estaba muy pegado Con Fernando Villalona Para mí el más grande Artista Dominicano Yo soñaba con conocer a Minaya Y el Señor me lo puso En el estudio Y ahí es donde Minaya me regala El tema Soy Yo Que yo le digo Esa canción yo quisiera cantarla Porque Soy Yo No se hizo para mí Ya Minaya la tenía en su álbum Y él me dijo No, no Con mucho gusto Y esa humildad Que él muestra Y la humildad Que yo tengo Aunque En el negocio No se note así Porque el negocio Es el negocio Y a veces yo Tengo Tengo una pared Entre la humildad Y el negocio No me gusta Que la gente Conozca mis sentimientos Porque entiendo Que cuando La gente conoce Tus sentimientos Se aprovecha Y me gusta Tener una pared En cuanto a la humildad Yo soy Extremadamente sencillo Y eso no es Bueno para el negocio Trato de De ser fuerte De hacerme el fuerte Wow Pero tú me estás diciendo Algo muy fuerte Yo siento que tú Estás hablando conmigo Tú me estás dando Un consejo a mí Porque lo que tú Estás diciendo Es real En mi mejor momento Me robaron todo el dinero Yo quedé Yo te lo conté Yo quedé En la cima de mi carrera Yo no tenía un peso Yo hice dinero abajo Y tuve que Disfrazarme Ponerme una coraza Y ser fuerte Aprender Gracias A mi esposa Que fue el soporte El soporte Para Para esa estabilidad Porque este es un negocio De mucha falsedad Este es un negocio Que tú te levantas Y tienes que ponerte la careta Aunque te duele el alma Tienes que sonreír Y Eso Me ha llevado Parte del éxito Es esa Yo poder No enseñar mis sentimientos Entiendo A quien se lo merece Se lo muestro Aprendí a ser duro Pero noble con los nobles Y fuerte con los malditos Bueno Jeffrey Déjame decirte Que Realmente Eres uno de los líderes De la música dominicana Porque cuando uno escucha Hablar De la artillería Todos los sacrificios Para hacer esa orquesta Y tú lograr salir De ese grupo Y lograr hoy tener Una carrera sólida Que la gente te reconozca Porque tú sabes Que es muy difícil A veces Cuando un artista Sale de una agrupación Ser líder Aparte Lo que pasa es que Después de Dios Mi proyecto artístico No estaba supuesto a fallar Porque yo vengo de la mano De personas Ramón Orlando Es mi padrino Es Robert Yandor Joan Minaya La artillería Tuvo algo Algo Muy beneficioso Y es que Siempre ellos Trabajaban con los grandes Y yo Aprendí de ellos A trabajar con los grandes Yo no sé Trabajar con personas Que no sean grandes Productores grandes Siempre grabamos Con los mejores músicos Comenzando desde Felmin Cruz Joan Minaya Robert Yandor Ramón Orlando En la artillería Grababan los grandes Catarey El difunto Catarey Grabó la percusión De nosotros Y eso se ha quedado Como una Como una regla ¿No? En mí La disciplina Yo soy extremadamente Disciplinado Y séme sincero Tú tienes mucha influencia De Nelson Hill Tú sientes que tú Le cogiste par de trucos O eso es natural tuyo Yo era un niño Yo era un niño Yo aprendí Mi maestro se llama Jóscar Zarante Ay Tú estuviste con Jóscar Mi hermano ¿Con qué banda? Con Jóscar Tomás Barrera Jóscar es mi hermano De crianza Jóscar Jóscar dormía en mi casa Jóscar dormía Jóscar y yo dormíamos En una cama Cacao semeaba Se hacía pipí Y la cama Tu hermano Cacao récord Cacao sí Que después fue tu empresario Sí Es una historia larga Claro Pero está bien Jóscar dormía en mi casa Porque Jóscar vivía en un sitio Que no podía llegar de noche Porque era muy peligroso Ok Y yo vivía en un sitio Un chin menos peligroso Y vivíamos Parte atrás De parte atrás No sé si tú sabías Aquí en la República Dominicana Hay semilleros Yo vivía en un semillero Son una cuadra De cuatro calles Ahí hay un mundo En el centro de eso Yo vivía Parte atrás De ese semillero Y era un poco más Más tranquilo En la Por la 17 Albert Thomas En la 4 Sur Yo vivía Donde yo daba un recital Todavía a 6 de la tarde Para el público De ahí gratis Siendo un niño Ay Dios Pero Jóscar es mi maestro Sin evadir la pregunta Nelson Gil Yo aprendí lo que es el bate Porque yo era un cantante Muy romántico Ajá Sí O sea tú admites Que Nelson Gil Tiene un bate Claro Tenía Porque ya no está con nosotros Especial Para el merengue Es el artista Que después de Josie Esteban El artista Que más bate Tenía Wow Muy buen análisis Es verdad A nivel de merengue A nivel de merengue Josie Esteban Para mí es el mejor cantante De música De calle Y Nelson Gil Admiraba mucho A Josie Esteban Nelson Gil y yo Era uña Y deo Nelson y yo Estábamos 24 horas juntos Nelson Gil Cogía para mi casa Porque no bailaba Perdóname 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 Yo te amo Perdóname Perdóname Yo te amo Tú sabes que si vio Si tú lo dices Oye Desbloqueame del Whatsapp Y del Instagram Perdóname Perdóname